hola cómo están yo estoy un poco enfermo me duele mucho mi garganta y aquí en tabasco está muy nublado entonces se hace fresco y me encanta porque me encanta la lluvia y me encanta ver los truenos escucharlos vamos a dibujar un esqueleto de alguien que se me ocurrió solo porque si no tiene sentido pero es que dibujar algo diferente para descansar de las de la comida mexicana que está dibujando en mis vídeos anteriores entonces utilicé un papel que se llama arches me gusta mucho la marca y el papel se ve que tiene mucha calidad pero compré uno muy delgado porque está muy caro es muy costoso y por lo tanto compré uno de creo que de 150 gramos gramos y no me gusta mucho digamos el papel se deforma súper fácil entonces para mi próximo a comprar probablemente compré uno de su beso para mejorar la experiencia del papel ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale like, comente y suscríbete Para ver más videos míos Espero tengas un hermoso día Adiós